Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a repasar un par de nuevos detalles que nos revela el más reciente vistazo de Spider-Man Across the Spiders. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. Ok, primero lo primero, y es que el avance internacional es un poco diferente al que publicó Sony Estados Unidos. La mayor diferencia, además de un par de tomas que vamos a repasar más adelante, es que la versión internacional comienza con un par de escenas y frases de los Spider-Man de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. Bueno, recordemos que, según rumores, volveremos a ver a estos tres en Across the Spiders. Pero bueno, el vistazo nos adelanta que la relación entre Miles y sus padres se ha visto algo perjudicada por todas las responsabilidades y sacrificios que conllevan ser Spider-Man. Con el tema del Spider-Verso tenemos lo que ya se sabía, que Miguel O'Hara, mejor conocido como Spider-Man 2099, está formando una asociación con las mejores versiones del trepamuros a lo largo del multiverso. Por lo que veremos aún sin fin de versiones alternativas en este grupo. Entre ellos están Spider-Woman, Spider-Punk, Ben Reilly, Spider-Man India, Spider-Win, Spider-Man Unlimited y Peter B. Parker también forma parte del grupo. Y hablando de Peter, tenemos un primer vistazo a Mayday Parker, la hija de Peter B. Parker y Mary Jane. Pasando de tema, uno de los momentos más importantes de todo el avance es que Miguel O'Hara hace una referencia más que directa a los eventos de Spider-Man No Way Home, dejando caer incluso el nombre de Doctor Strange. Es interesante que dice que el evento con el hechicero sucedió en la Tierra 199,999. Esto debía que en Multiverse of Madness, Christine Palmer categorizó al MCU como la Tierra 616. Pero esto sinceramente no importa, o sea, en Into Spider-Verse se dijo que la Tierra de Peter B. Parker es esa misma, la 616. Por lo que en mi opinión, no vale la pena gastar tiempo dándole vueltas a esto. Es simplemente un error humano entre los estudios y mejor disfrutemos solo de la referencia. Creo que lo más importante de este nuevo tráiler es que enfatiza mucho en la idea de que Spider-Man es alguien que está destinado a perder gente que ama, no importa cuál versión sea. Por lo que este sin duda será un tema de importancia para la secuela, la idea de perder y no querer hacerlo. Spider-Man, I Creo de Spider-Verse, llegará a los cines este 1 de junio. Y bueno, queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de esta ocasión. Si te gustó, déjamelo saber con un buen hermoso like. Si no estás suscrito, es gratis, ayuda mucho. Sígueme en mis redes sociales y sin más que decir, me despido. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.